¡Canta Kuduro! ¡Luchesco! ¡Alguien! Cantando arriba, en la zona, en la media vuelta Canta Kuduro, no me cante ahora Tengo todo en tierra, mueve la cabeza Canta Kuduro, en la zona, en la zona, en la media vuelta Canta Kuduro, no me cante ahora Tengo todo en tierra, mueve la cabeza Canta Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por sus penas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí la panera ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Canta Kuduro, en la zona, en la zona, en la media vuelta Canta Kuduro, no me cante ahora Tengo todo en tierra, mueve la cabeza Canta Kuduro, para que se haga locura En la zona, mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza Yo no mezzan, yo me lo puedo daré en afuera en mi olano Me perdi que esperado Oh 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 fue el quebrar con tu no vamos a andar con tu no Oh 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 Que se amore no doy a ave y balanzar con tu no Oh 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 Cantando arriba, su mezzura estora Da media vuelta, canta tu duro, no te cante ahora, que todo empieza, mueve la cabeza Canta tu duro, la mano arriba, pintura sola, da media vuelta Canta tu duro, no te cante ahora, que todo empieza, mueve la cabeza Canta tu duro, una sharedción y ecras, cajada lo queema de ir a tu lado y vaí cacarado Quiero que 때문ice el futuro, una sharedción y ecras, cajada lo queema de ir a tu lado Y vaí cacarado I, 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 I E pa' quebrar, con lloro vamos entrar, con lloro voy Coy, i, 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 i Hoy, 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 te llamaré, no lo irás, me va a lanzar, tú solo voy, hoy, 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 a los fallos. La mano arriba, cintura toda, la media vuelta, canta tu duro, no te cante ahora, que todo empieza, tome la cabeza, canta tu duro. La mano arriba, cintura toda, la media vuelta, canta tu duro, no te cante ahora, que todo empieza, tome la cabeza, canta tu duro.